¡Gente de galletas! ¡Gente de crema! ¡Gente rompedora o perfeccionista! ¡Gente que la vaya! ¡Gente que la moja! ¡Gente divertida y muy molona! ¡Si os apetece, tenemos lo que queréis, gente! ¡Juguemos todos, lo hacemos juntos! ¡Somos de Oreo, gente! ¡Y ahora disfruta con Oreo doble crema! ¡Ven, papi! ¡Te voy a enseñar cómo se come una Oreo! ¡Papapapa! Primero la giras... ¡A ver! La pruebas... La metes en la leche... ¡Y te la comes! Si os apetece, tenemos lo que queréis, gente! ¡Juguemos todos, lo hacemos juntos! ¡Somos de Oreo, gente! ¿Por qué? ¿Por qué no estás preparado? ¡Papapapa! ¡Papapa! ¡Papapa! La pruebas... ¡Papapapa! La metes en la leche... ¡Y te la comes! No... ¡Papapapa! La metes en la leche y te la comes. Si os apetece, tenemos lo que queréis, gente. Juguemos todos, lo hacemos juntos. Somos teoreo, gente. La pruebas. Las metes en la leche y te la comes. ¿Puedo probar? La metes en la leche y te la comes. ¿Puedo probar? No. Más que galletas con leche, solo Oreo. ¿Puedo probar? Yo. 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 Y yo. 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 Gracias.